Necesitamos de ti Espíritu Santo Nada podemos hacer fuera de ti Señor Tú eres el sustento de mi vida Tú eres el sustento de nuestras congregaciones Ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Hoy te siento Señor Voy dentro de mi vida Y no quiero dejar de sentirte otra vez Mientras tenga lluvia Porque grande es el poder Que rebosa en mi corazón Y con Él me haces ver Que no puedo caer Tú me cuidas Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Toda mi herida Señor Bendito ese día Dios ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Con un corazón sincero Señor Ahora en mi vida Reconozco Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Paz y seguridad Que no podía hallar Pues no te conocía Y a mi encuentro Y a mi encuentro Llegaste tú Llegaste tú Aleluya Me cubriste en tu manto De amor Gracias Señor Me compraste Señor Con la sangre que hoy Lavas mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Por mí un día Aleluya Aleluya Con tu sangre lavaste Con tus llagas Curaste esa herida Que supurabas Señor ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si solo tú Si tú me guías Si solo tú Eres el sustento De mi alma Porque eres mi razón De vivir Es por eso que hoy Te quiero decir Todo Señor Por mí Te quiero decir Oh, alabándose Oh, alabándose Que el mundo va a es más Alabado en nombre del Señor Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Dios En ti, en ti, en ti, en ti Grande precio veniste en esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus yacas curaste Te miraste con misericordia y con amor Perdónanos Señor Si en algún minuto pensamos Pensamos en abandonar la casa del Padre Si pensamos En decirte no más Dios Si tú eres la razón de nuestra vida El que me sustenta por las noches Y trae el consuelo cada mañana Aleluya ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Aleluya Aleluya ¿Cómo pee? ¿Cómo he de pensar en Dios? No más Videos No más Pues Gracias por ver el video